Máñez Vamos a bailar, gaita en sonora, baila mi morena si tú me adoras Vamos a bailar, gaita en sonora, baila mi morena si tú me adoras Es un ritmo de la costa, que ahora está de moda Es el canto de los negros, que ahora está en sonora ¡Acúdalo! ¡Arriba Chumbela! Vamos a bailar, gaita en sonora, baila mi morena si tú me adoras Vamos a bailar, gaita en sonora, baila mi morena si tú me adoras Es un ritmo de la costa, que siempre está de moda Es el canto de los negros, que ahora está en sonora ¡Uy, bien! ¡Uy, bien! ¡Uy, bien! ¡ ojos chumbres! ¡Gaita en sonora, baila mi más joven! ¡A a 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 Baila Negro Zumbón Rico Gaita en Sonora